La siguiente arritmia que nos toca ver es fibrilación y flúter auricular. Fibrilación y flúter auricular. En esta imagen, por ejemplo, se presenta un electrocardiograma. D es la opción B de flúter auricular. Y tengo otra de fibrilación auricular. Ok, la C me demuestra fibrilación auricular y la B me demuestra flúter auricular. Bien, entonces, ¿qué es la fibrilación auricular? Es la arritmia cardíaca más frecuente en la práctica clínica. Ok, tiene consecuencias sobre la función cardíaca. Quiere decir que cuando se presenta una fibrilación auricular, el corazoncito no va a estar funcionando adecuadamente. ¿Por qué? Hay una caída del gasto cardíaco. Ok, digamos, cuando referimos gasto cardíaco es la cantidad de sangre que es expulsada por el ventrículo izquierdo. Entonces, hay una caída. Quiere decir que el ventrículo no está expulsando adecuadamente la sangre por la aorta. Por la frecuencia ventricular rápida de un lado. O sea que no va a tener la suficiente, digamos que no va a tener suficiente tiempo para que el ventrículo haga su diástole y su sístole adecuada. Y al contrario, va a estar haciendo que el llenado del ventrículo sea, digamos que deficiente. Ok, no se llena, no hay demasiada sangre aquí, no existe, no se llena la sangre que debe de llenarse. Por lo tanto, cuando sale de la aorta, pues es deficiente, es poquita sangre. También hay una pérdida de la contribución auricular al llenado ventricular. Quiere decir que la aurícula tampoco está haciendo su sístole y diástole correctas. Por eso, ni se llena bien la aurícula, ni se llena bien el ventrículo. Ok, y aumenta el riesgo de embolia sistémica. Quiere decir que al no tener una adecuada circulación, tenemos el riesgo de que nos dé alguna embolia. ¿Qué es una embolia? Bueno, es prácticamente un coágulo en el cerebro, puede ser, o en el mismo corazón. Bien, la taquiarritmia crónica puede desarrollar, por ejemplo, cardiomiopatía relacionada con taquicardio. Cardiomiopatía es el músculo del corazón, se vuelve, se afecta. Entonces, ¿por qué se afectaría el músculo, por ejemplo, en esta región? Recuerden que no se llena bien porque la aurícula no está pasando bien su adecuada energía. Entonces, no permite bien el llenado y el vaciado de la ventrícula, de la aurícula. Por lo tanto, no se permite bien el llenado y vaciado del ventrículo. Y cuando lo expulsa, expulsa la sangre por la aorta de manera deficiente. Entonces, en algún momento el corazón se va a cansar de trabajar tan frecuentemente. Y el músculo va a empezar a atrofiarse, va a empezar a hacerse grande. Pero esto en compensación de que no hay suficiente sangre. Entonces, como el músculo trabaja muchísimo, empieza, digamoslo así, a sufrir una dilatación. ¿Ok? Hoy en día constituye una de las arritmias más polémicas y, sobre todo, con mucha controversia a la hora de su manejo. Tiene una incidencia del 5% de la población mayor de 65 años. Quiere decir que de 100 personas con 65 años, 5 van a tener esta patología. El 70% de esos 5 están asociados a causas orgánicas, fundamentalmente relacionado con cardiopatía isquémica y con la hipertensión arterial. El resto, el otro 30%, son de causas idiopáticas o causas tóxicas. Mucho alcohol, mucho café, hábito de fumar, mucho estrés. La fibrilación auricular se clasifica según su tiempo de evolución. Tenemos paroxística o aguda. ¿Ok? Acuérdense que paroxística es cuando se va por, digamos que por episodios, por crisis. Entonces, en esta, la arritmia revierte a ritmo sinusal antes de las 48 horas. O sea, que en 48 horas ya regresó a la normalidad. Persistente, cuando esta arritmia se prolonga más de 48 horas. Crónica, cuando es permanente. Y de recién diagnóstico, cuando por primera vez vemos la presencia de la arritmia en el paciente. Aunque no sepamos cuándo haya comenzado. ¿Qué es un flúter auricular? Es una arritmia tipo supraventricular, por eso es auricular, y es menos frecuente que la fibrilación auricular. Se produce por un único circuito de entrada a nivel de la aurícula derecha. Si se acuerdan de la patología anterior de la taquicardia supraventricular, recuerden que tenía una reentrada en aurícula. Bueno, esta tiene una reentrada a nivel de la aurícula específicamente derecha. Espérenme, le voy a poner la imagen. Me traje esta imagen para que ustedes vean. Quiere decir que aquí, en la aurícula derecha, va a regresar esa energía. Esa electricidad no va a pasar hacia los ventrículos, sino que se queda aquí. Aquí, constantemente. Tiene una forma aguda y una forma paroxística. Es más frecuente en personas sin cardiopatía, sin problemas cardíacos, mientras que su forma crónica se asocia más con personas con cardiopatías frecuentes. ¿Ok? Bueno, con cardiopatías. Su diagnóstico, bueno, nos damos siempre la anapnesis, preguntar. En algunas hay ausencia de síntomas, o si los tuviera, se encuentran palpitaciones, fatiga, disnea de distintos grados, angina, síncope y otros según la enfermedad de base, o sea, referente a la cardiopatía de base. En la exploración física, encontramos un pulso irregular, que normalmente puede ser muy rápido, aunque puede encontrarse normal o ser muy lento. De amplitud variable, ruidos cardíacos arítmicos, variación en la intensidad del primer ruido cardíaco, discordancia entre la frecuencia y ausencia de ondas de pulso venoso y yugular. La ausencia de onda de pulso es cuando digamos que no pasa adecuadamente la sangre hacia la yugular y obviamente no sube. Entonces, cuando no sube esa sangre, no presenta el pulso adecuado. Por eso es ausencia de pulso. Y obviamente, si llegamos a esto, es porque el paciente se puede deteriorar o se está deteriorando. En el electrocardiograma podemos ver lo siguiente. En un fluter auricular se observa la ausencia de la onda P. ¿Ok? Esto es un fluter. Aquí, si se dan cuenta, aquí no hay nada prácticamente. Apenas podemos ver el QRS, pero ni siquiera está bien trazado. Entonces, no hay onda P. Los complejos QRS son habitualmente de morfología normal. Es lo que les decía, se pueden ver. Pero pueden haber latidos con grados intermedios de aberramiento o totalmente aberrantes. ¿A qué se refiere? Que, si se dan cuenta, aquí, por eso es arritmia. Aquí hay una frecuencia en latidos. Pero, de pronto, pasa mucho más tiempo y ya vuelve a haber un latido. ¿Ok? Entonces, el complejo QRS normalmente se ve bien o puede ser que incluso esté muy chiquito o que ni siquiera aparezca. Eso dependerá mucho de los latidos. La no equidistancia de los complejos QRS. A eso es a lo que me refería. No es lo mismo esta distancia a esta, que son prácticamente tres cuadros. A este complejo QRS al siguiente son cinco cuadros y medio. ¿Ok? A eso se refiere. Presencia de ondas auriculares rápidas. Ondas auriculares, ya saben que es la onda P. Y si se presenta, se presentaría de esta forma. Con una frecuencia entre 400 y 600 latidos por minuto. La respuesta ventricular puede ser variable, puede ser adecuada, rápida o lenta, refiriéndose al complejo QRS y a la onda T. Y pueden existir anormalidades del segmento ST, que pueden deberse a la respuesta ventricular rápida. ¿Ok? El flúter auricular tiene similar criterio, pero con la frecuencia auricular menor de 240 a 340. Recuerden que fibrilación auricular era de 400 a 600 y flúter va a ser de 240 a 340 latidos por minuto. Las oscilaciones de la línea de base son más grandes convirtiéndose en ondas patológicas llamadas ondas F. ¿Ok? Los bloqueos después se los explico. Y existe una equidistancia entre los complejos QRS, como se observa en el siguiente trazado. Equidistancia. Si se dan cuenta en el flúter, si contáramos los cuadros grandes, es 1, 2, 3 y medio. ¿Ok? Se parecen mucho. De 3 y medio a 4. Y en la fibrilación de plano no tenía ni cómo, ¿no? Aquí eran 2, 3. 3 cuadritos y aquí hasta 5 y medio. Hay mucha diferencia. Tratamiento. ¿Cuál es el objetivo? Controlar la respuesta ventricular. Hacer que el ventrículo funcione. Entonces, alcanzar y mantener una frecuencia cardíaca que asegure el control de los síntomas relacionados y permita una correcta tolerancia al esfuerzo y evite la aparición de complicaciones a largo plazo. Restauración del ritmo sinusal. Se puede, si no se repara, si no se restaura, recuerden que tenemos el riesgo de una tromboembolia. Entonces, es importante tratar de componer el ritmo sinusal y que la arritmia sea menor a 48 horas para evitar estas complicaciones. Profilaxis de la enfermedad tromboembólica arterial. Debe instaurarse siempre que haya factores de riesgo para desarrollar un trombo. Controlar la frecuencia cardíaca con medicamentos como verapamil, overapamilo, propanolol y diguxina. El 50% de los pacientes regresan a un ritmo sinusal en las primeras 24 horas con estos medicamentos. En dado caso de que no funcione, entonces, cardioversión farmacológica, bueno, con otros medicamentos que les voy a presentar ahorita, donfenitilide, propafenona, procainamida, amiodarona y quinidona. Quinidina, perdón. Ay, quinidina. Ajá, sí lo dije bien. Cardioversión, pero ya con el DEA, iniciar con 200 joules para los desfibriladores monofásicos y de 120 a 150 joules para los bifásicos. O sea, palas. ¿Ok? La intensidad va a depender y se puede ir aumentando hasta revertir el problema o hacer una cardioversión efectiva. Tratamiento del flúter auricular. Esta arritmia es muy sensible a la cardioversión y se puede utilizar con energías bajas desde 25 a 50 joules e ir aumentando a 100 y hasta 200 joules. Si se escoge la cardioversión farmacológica, o sea, no palas sino medicamento, utilizar amiodarona y procainamida. Amiodarona, 5 miligramos kilogramos dosis en una infusión de 20 minutos y procainamida 20 miligramos en una hora. Ambas y ve.